hola chicos el día de hoy vamos a grabar un audio y vamos a subirlo a google drive también vamos a utilizar classroom para subir tus tareas igual vamos a hacerlo desde una computadora y un celular te gusta ok pues vamos para allá el 16 de septiembre de cada año se conmemora la independencia de méxico pero la noche del 15 de septiembre se da el grito porque en esa fecha en 1810 el cura don miguel hidalgo y costilla tocó las campanas de la iglesia del pueblo de dolores llamando a la gente para que se unieran en una lucha contra el dominio de los españoles una vez que lo tengas puedes inclusive recortar en este espacio donde no hay grabación para que tu archivo pese un poquito menos y después guardar recuerda que tus grabaciones que se hacen en internet se guardan en la carpeta de descargas después nos vamos a ir a nuestro drive recuerda seleccionar tu cuenta educativa yo en este caso voy a seleccionar la cuenta a la cual voy a subir a google drive y luego a classroom ahora sí me voy a ir a nuevo y me voy a subir el archivo en este caso recuerda que te dije que se van a subir en descargas a tu computadora ese archivo que grabaste desde aquí mismo lo puedes renombrar le das un clic y ahí le pones por ejemplo grabación 15 de septiembre le das nuevamente un clic y ya se quedó guardado ahora lo seleccionamos y le decimos vamos a abrir en este momento se va a realizar la subida de tu archivo esperamos unos segunditos recuerda que en la parte de reciente es donde se va a subir ese archivo ya que lo tengamos listo observa ya tiene la palomita lo puedes observar en recientes y ahí estará una vez que ya lo tengas aquí nos vamos a ir al classroom lo podemos hacer aquí mismo panel de G Suite te vas a tu classroom vas a seleccionar donde tienes que insertar esa tarea yo por ejemplo he tomado español trabajo de clase grabación de audio supongamos que es aquí donde tienes que insertar esa tarea te vas a ir a ver tarea en este espacio es donde lo vas a subir tenemos dos formas de subirlo una sería también desde tu computadora en archivo y la que hicimos ahorita subirlo desde Google Drive una vez que veas tu archivo lo seleccionas y le dices insertar esperamos unos segundos ya que está listo recuerda que es muy importante que des clic en el botón de entregar entregar nuevamente y listo esto sería todo pero si este archivo no lo requieres te equivocaste o te faltó algo por ingresar en tu audio recuerda que también puedes anular la entrega anular entrega y retirar con la X como lo haríamos desde un celular bien desde un celular sería desde la siguiente forma ya que abriste en tu celular te vas a ir classroom en el celular vamos a abrir classroom desde tu celular vamos a ver trabajo de clase que se encuentra en la parte de abajo después lo mismo te vas a la tarea que te dejó tu maestro después en la parte de abajo va a decir tu trabajo se muestra como una forma de medio triangulito o una flechita y es aquí donde vas a subir ese archivo una vez aquí te pedirá que agregues tu archivo que lo adjuntes se va a abrir como quieres subir ese archivo lo mismo desde Google Drive un archivo usar la cámara también te recomiendo en este paso que si lo vas a hacer desde un celular instales tu aplicación de Google Drive una vez que ya subiste el archivo pues ya le das como completada y listo tu tarea ha sido entregada